Es que esto está impresionante, o sea, vamos a ver qué pasa ahora, porque conversamos con otra concursante de la última temporada, como usted recuerda, fue la que ganó nuestra querida Mick Bellis, nuestra compañera de Sal y Pimienta. Y Arana la Grande, que la pueden recordar, aparte de opinar sobre mi bella Mick Bellis, me dice quién para ella son los peores jueces. Pero con nombre y apellido. Sí, claro, pero yo fui juez, pero obviamente no se atreve a mí a decirme esto, miren esto. En tu cara, ¿no? No. La vida te da otra oportunidad. Normal, mi amor. Yo pensaba que iba a ganar desde el momento en que llegué con mi corona fantástica, que la tengo allí en él, porque yo tengo mi bol de la fama, o sea, tengo mi vestido, tengo mi corona, porque eso es una reliquia para mí. ¿Tu peor juez? Bueno. A ver, he tenido algo muy presente siempre. En un concurso de belleza tienen que ser jueces las personas de ese ámbito, de esa carrera, de ese medio. Un actor no tiene por qué ir a juzgar un concurso de belleza. Un comentarista de deportes no tiene por qué ir a juzgar un concurso de belleza. ¿Por qué? Porque es que él va a irse por la más linda y no va a irse por la más talentosa o la que merezca el título. Entonces, ¿tú quieres que yo te dé nombres? Bueno, por ejemplo, Julian Hill no me gustaba. ¿Por qué? Porque, pues, él no es especialista en reinas ni en belleza. Él es un hombre y va a pensar como un hombre. Daniel Arena, mi compatriota, mi amor, que te amo, si me estás viendo, I love you. Pero él también es un actor, es una persona que no tiene cancha en el medio de la belleza o no en el medio de criticar un concurso de belleza. Entonces, siento que son personas que de pronto no hacían un buen show. No, 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 no.